I was never going to beat up, beat up, you were always going to beat up, beat up, on Estamos en el Pumil 2018 en la empresa Rosta y nos acompaña acá Don Raúl Herrera, de Girente de Rosta. Cuéntanos Raúl, ¿de qué se trata de la máquina que está en palestrilla? Esa es una cuna de impacto dinámica que tiene aplicación en minería en los puntos de carga de la cinta transportadora. Evitando que las correas se puedan dañar y también la estructura. Ese daño implica una mayor vida útil de la banda y también de la estructura. Todo eso al final redunda en un mejor mantenimiento y funcionamiento de los hídricos. Específicamente enfocado para la minería. Tiene aplicación en la industria forestal, también en la caída de troncos. Tiene aplicaciones también como elementos antivibratorios y se utilizan en algunas casetas de control. Gente que está expuesta a vibraciones, se puede instalar el sistema de ese Rosta, la unidad de ESL, para aislar y separar las vibraciones que son dañinas para la salud de las personas. ¿En qué están ustedes? ¿Están cuánto este? El este le están 52A. Raúl, ¿qué más nos pueden mostrar? Bueno, tenemos unos transportadores de vibratorios, tenemos una máquina seleccionadora, vamos a conocerla. Siguiendo con la entrevista que estamos haciendo a Rosta acá en el COVID-2018, ¿cómo se llama esto, Raúl? Tenemos dos máquinas que son transportadores de vibratorios. La que está a mi izquierda es un transportador de alta frecuencia y la que estoy indicando es un transportador de baja frecuencia. Principalmente se utiliza en Chile en procesos como transporte de chip en la industria de la madera. También se utiliza como transportador de granos, frutas, algas. Y también se puede utilizar para transportar minerales, cajas. El transportador de alta frecuencia, perdón, el que está a la espalda tuya. El transportador de alta frecuencia que tú ves al costado es una réplica, una maqueta que utiliza el sistema de accionamiento tipo péndulo. Claro, la carga entra por la parte posterior y sale donde está la parte del motor. Digo que es de alta frecuencia porque se trabaja directamente entre 1500 hasta 3000 RPM. Se utiliza, como digo yo, en transporte de graneles. Bastante eficiente. ¿Es bien específico? Sí, porque se utiliza un sistema tipo péndulo. Es todo un trabajo de ingeniería que hay que hacer de por medio. ¿Y ese trabajo de ingeniería lo hace quién? Nosotros. Nosotros le asesoramos al cliente si decide utilizar ese transportador o este otro transportador de baja frecuencia. Dependiendo de la necesidad, nosotros orientamos, hacemos los estudios para ellos. Oye, una cosa que nos llama la atención de Rosta, está ubicado en Concepción. ¿Por qué? Va a sonar medio gracioso, ¿ah? Pero no todo está en Santiago. Concepción, Ciudad Universitaria. El boom de la industria está en Concepción. Tenemos una industria muy heterogénea. Celulosa, refinería, cirúrgica, forestal, pesquera, industria de alimentos. Tenemos de todo. O sea, están súper cerca de toda la industria. Por eso es que Concepción es una buena alternativa. Sí, de alguna manera sí, pero cuando llegó Rosta, yo he vivido en Concepción y creo conocer o de alguna manera incentivar a mi empresa para que hiciéramos este enlace y este convenio con Rosta de Suiza. Y la casa matriz se decidió a instalar en Concepción. Eso es todo. Tan sencillo como es. Esta máquina es un clasificador, un arnero, una zaranda y se utiliza en minería para clasificar, transportar. Pero la función principal es clasificar. Ahora, tiene una ventaja enorme con respecto a los sistemas tradicionales. Por ejemplo, utiliza una suspensión nuestra, la de Rosta. Nosotros comercializamos la suspensión, pero junto con la suspensión, también la ingeniería asociada al producto. O sea, cada aplicación tiene su estudio técnico y eso lo hacemos nosotros para el cliente. O sea, solucionan el problema. Exactamente, exactamente. No, Rosta tiene una serie de ventajas y de hecho empresas como Codelco, la foto que está atrás mío, es un proyecto de innovación que desarrolló Codelco con nosotros para mejorar un sistema de filtrado, de cribado. El equipo está vibrando y la moneda no se cae. Eso quiere decir que este sistema permite que la máquina oscile sin que la vibración que el excitador propone o produce se vaya a la estructura que lo sustenta. Eso es lo que hace Rosta. Si este sistema fuera un sistema tradicional con resorte, esa moneda no podría estar de bien. A este costado tenemos nosotros el excitador que lleva el excitador. Es un motor que va montado sobre una base de motor. Esa base de motor permite ajustar la tensión entre la polea motriz y conducida, permitiendo de que la máquina aproveche la máxima característica del motor sin aumentar los consumos de energía eléctrica. Este es realmente un acierto como un elemento mecánico tan sencillo, permite hacer que la máquina pueda reducir los consumos de energía. Muchas gracias, muy amable. De nada, para servirle. Bueno, y esto fue la nota de Portal Hinoa para Spomín 2018.